Vamos a escuchar al Padre Ramiro Sáenz en el tema Isabel de Castilla, hija de la Iglesia y madre de sus reinos. El Padre Ramiro Sáenz es párroco de Nuestra Señora del Rosario, Malarue, es licenciado en Teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás, Roma, ha sido profesor de la Universidad Católica Argentina y del Seminario de San Rafael. Es autor de algunos libros y artículos de teología e historia de la Iglesia. Lo escuchamos. No es lo más recomendable. Bueno, Isabel de Castilla o Isabel la Católica, que junto con su esposo Fernando, recibieron ese título de católico, reyes católicos, no por su piedad personal, sino por un título que la Santa Sede concedía a algunos excepcionales monarcas que recibieron estos reyes por sus obras más importantes, que fueron decisivas para Europa. Creo que Isabel la Católica cambió la historia de Europa y del mundo, como dicen muy bien los historiadores, y visto en perspectiva, la cosa es así. ¿Por qué? Todos sabemos que las cumbres personales, los santos, y las cumbres, por así decir, históricas, sociales, son rarísimas. Bueno, en este caso, Isabel, principalmente, junto a Fernando y España, son una cumbre histórica y que debemos agradecer que allí están nuestras raíces. Así que el tema nos interesa especialmente. Bueno, Isabel, evidentemente, no es una especie de hongo que nace en un desierto, sino que la dinastía visigoda en España tenía una larga historia de tradición católica. Recuerden que como Francia, con Clodoveo, España tiene una conversión de los reyes visigodos, que eran arrianos en el siglo VI, incluso hay uno de ellos mártir, San Hermenegildo. Allí nace, con Recaredo, en el concilio tercero de Toledo, año 586, se puede decir las dinastías visigodas cristianas, católicas, y nace la España católica. Dejó de ser católica en el postfranquismo cuando deja de ser confesional. En el concilio tercero de Toledo comenzó la España cristiana. Bueno, entre sus antepasados, este nacimiento de la España católica, entre sus antepasados dio grandes hombres. Baste citar algunos, porque Isabel tenía, como todas las monarquías europeas estaban muy entrecruzadas, no solamente era heredera de la casa de los Trastámara, castellanos, sino también de la casa de Portugal, de Abís. Entonces, si se quiere, que ha dado muchos más grandes hombres que la de Castellana. Y tenía también de la casa inglesa de Lancaster. Bueno, entre otros, sus antepasados estaba San Luis, rey de Francia, San Fernando de España, y las dos Isabel de Portugal. Santas, dos o tres beatas declaradas por la Iglesia. Y muchos otros, sin estar beatificados o canonizados, entre sus antepasados, que habían sido grandes gobernantes. De manera que ella se sentía heredera de toda esa dinastía cristiana, católica, que quería restaurar. Bueno, la infancia de Isabel es muy interesante, como todo va a ser providencial para esta mujer. Ella queda a los tres años huérfana de su padre. No fue un gran gobernante, pero intentó ser un rey cristiano. Y en su testamento deja encomendados sus hijos, muere santamente, pero deja encomendados sus hijos el cuidado, al cuidado de dos obispos muy importantes. Esos obispos se van a ocupar de la formación de los jóvenes hijos de Juan II, porque su madre, después de varios sucesos, no digo que en términos modernos se quede loca, pero tiene trastornos psíquicos que realmente termina como enajenada. Curioso, la madre de Isabel, su freso, y la famosa hija, que es la que le dio más dolores de cabeza, conocida burlescamente como Juana la Loca, han sido una de las duras pruebas que tuvo Isabel en su infancia y después en su madurez. Pero su abuela cuidó mucho de ella. En su infancia hay dos o tres personajes claves. Por un lado, los dos obispos que quedan a cargo de ella. Por otro lado, los franciscanos del pueblito. Ella nace en la zona castellana y va a pasar la juventud en Arevalo. En ese lugar es un pueblo pequeño y su hermanastro, Enrique, se desentiende, contrariamente a lo que le había dejado en el testamento el padre de ambos, se desentiende de ella. De manera que pasan hasta pobreza. La madre a veces tiene que pedir prestado dinero para poder conservarse en una, no podríamos llamar una corte, sino una situación familiar, de una familia noble, pero en gran pobreza. Los franciscanos de ese pueblo, con quienes se vincula mucho, la van a marcar para siempre en ese aspecto del desprendimiento y la pobreza que siempre tuvo. Tuvo en parte, bueno, por providencia de Dios, luego por elección de ella, se rodeó como acostumbraban las damas de la corte, los pajes, etcétera. Personas que se arrimaban a las cortes. Venían a veces, bueno, familiares o amigos. Bueno, en este caso hubieron dos o tres personas que, digamos, son las más notables. Una de ellas, la famosa Beatriz de Silva, que hoy es santa Beatriz de Silva y va a fundar una orden de la Inmaculada Concepción contemplativa, que va a ser la primera orden contemplativa que viene a América. Va a llegar a México en 1530. Bueno, esa mujer era compañera, era 20 años más grande que Isabel, viene de Portugal porque era parienta de su madre, portuguesa, y está en la corte y de alguna manera es de las personas que la rodearon a Isabel. Una mujer excepcional. No solamente eso, sino hay otra mujer. Teresa Enríquez, casada con un hombre de mucha confianza de ellos, que va a ser uno de los mejores militares que tendrá en la campaña de Granada, que cuando enviude, esta mujer se va a dedicar a promover, y en eso otra gran sintonía con Isabel, la adoración del Santísimo, el sacramento. Tanto es así que consigue una bula del Papa para fundar capillas donde se haga adoración del Santísimo. Luego, era tan entusiasta de esto esta viuda, que va a ser llamada comúnmente la loca del sacramento. Hoy está introducida la causa, y está en este momento en la Argentina el sacerdote, que está a cargo de la causa de Teresa Enríquez, viuda, la loca del sacramento. Son personas que rodearon a Isabel. Se podrían dar otros nombres de mujeres y varones excelentes, de manera que sustituyeron ese hogar que le faltó a Isabel. Yo diría, evidentemente, providencialmente. Luego ella sabrá muy bien elegir, cuando tenga que hacerlo, las personas que la rodean. Su adolescencia va a estar, toda la vida de Isabel va a estar rodeada por pruebas duras. Su hermano Enrique era, bueno, ha pasado la historia como Enrique el Impotente. Su hija, dicen que no era de ella, que armó todo, la famosa Beltraneja, que era de un amigo de él, lo cual causó unos problemas dinásticos terribles y guerras, desató, que pudo ser una guerra civil terrible en Castilla. Bueno, este hombre era muy mal gobernante, muy relajado espiritualmente hablando, tanto es así que en un momento los nobles complotan contra él y le exigen una especie de pacto. Entre las cosas que le exigen es que se confiese y comulgue al menos una vez por año. Se ve que el tipo era, bueno, famoso porque le gustaba andar entre moros y judíos, decían, y vestía como moro, y tenía su cote llena de moros. Era una especie de relajación, la conducta, o por así decir, la moral de los moriscos, no tenía buena fama, digamos, no solamente porque eran de otra fe. Bueno, pero ahí tiene duras experiencias la reina porque, claro, Enrique había un problema dinástico. ¿Quién va a ser el heredero de Enrique, hermanastro de Isabel? O Isabel, su hija, que parecía que no era hija de él, después apareció claro que no era su hija, o Isabel. Entonces, ¿qué pasaba? Eran problemas muy serios. Los nobles la secuestraban a Isabel, la proclamaban reina, y por ahí podría aparecer otros que proclamaran reina a la hija, o esta presunta hija, y se armaban una guerra civil. De manera que, en este caso, los hermanos o los hijos eran un problema político serio que había que manejar con mucho cuidado. Entonces, Enrique se la lleva a ella a la corte para evitar que los nobles, con quienes Enrique estaba, por un lado, enfrentado. Muchos nobles buenos cuestionaban el gobierno de Enrique, que era un desastre en todo sentido, un desgobierno total. Y, por otro lado, como suele ocurrir, daba muchas prebendas, privilegios, a sus amigos, entre comillas, de manera que se enriquecieron enormemente los más íntimos, los más cercanos a Enrique. Era una manera de tenerlos tranquilos, de manera que dividió la nobleza, de manera que estaban enfurecidos y podían haber desencado una guerra. En ese ambiente conflictivo de corte es llevado a Isabel, y después dirá Isabel que eran sus años de secuestro, de cautiverio. Ella va a pedir no estar en la corte. Dice, me hacía mucho mal, tanto el rey, su hermanastro, como la reina, que era una mujer con los años muy disoluta y después tuvo varios hijos de otros nobles. Bueno, pruebas duras acá, por el ambiente de la corte, vivían, como decían, cautiverio, y el rey Enrique temía, porque esta chica, adolescente, pero ya mostraba un carácter fuerte. Y los nobles estaban enfrentados con él. Se la podían llevar y proclamar la reina, y destituirla al rey, como de hecho lo hicieron con el hermano de Isabel. Entonces, ¿qué hace el rey? La va a casar con un amigo de él. Este amigo de él era también un hombre de pésima moral, tenía como treinta y pico de años más que ella, varios hijos, era judío converso, un hombre muy rico, enriquecido por Enrique. Directamente arregla que se va a casar su hermana con él. Tiene 16 años Isabel. Isabel, esto lo cuentan las amigas que lo cuentan después. Entonces dice ella, ¿qué hago? Este hombre ya venía con 200 lanzas a armar todo el casamiento y, bueno, y llevársela a su castillo. Isabel, impotente, no sabe qué hacer, se pone a rezar. Dice que está ese día rezando, hace ayunos, penitencias, y le encomienda su vida a Dios. Dice, porque si Dios, tenía mucha conciencia de lo que era hacerse cargo del gobierno, si Dios quiere que pase lo que Dios quiera, ¿no? Si Dios me quiere para reina y con quién, no sé. Se lo encomienda el asunto a Dios. La noche antes de llegar a Segovia, donde estaba entonces la corte donde estaba Isabel, Pedro Girón, que era este hombre, se muere. Entonces, Isabel descubrió, bueno, comprobó en esta, como muchas otras veces, la admirable providencia de Dios que, de alguna manera, le daba respuesta en sus momentos más angustiosos. Le va a pasar muchas veces en otras cuestiones. Ella tuvo 10 candidatos, entre comillas. Claro, el casamiento de una princesa era una cuestión política, ¿no? 10, y ella se las arregló para elegir ella y no los que le proponían. Bueno, en esta época, la abuela, que era muy buena, hace escribir para ella a un fraile dominico un libro llamado Jardín de Nobles Doncellas. Hoy el título no sería muy taquillero. Jardín de Nobles Doncellas. Le mostraba lo que debían ser las virtudes y la vida de una princesita. Bueno, su juventud, hay dos grandes sucesos acá y es el manejo de Isabel donde empieza a mostrarse su carácter y su sentido de prudencia sobrenatural. Uno lo ve a distancia y realmente uno no se explica cómo esta adolescente o joven ha manejado estas situaciones dificilísimas. Yo digo, todo Isabel es un milagro. Bueno, primer asunto, había un gran descontento con Enrique por sus injusticias y su desgobierno y su, lo que podríamos llamar la corrupción que lo rodeaba. Los nobles se levantan. Claro, el que seguía a Enrique era el hermano de Isabel, Alfonso, según la ley de Castilla de las sucesiones. Bueno, lo toman a Alfonso, se lo llevan y lo proclaman a su rey y lo destituyen a Enrique. Sí, pero Alfonso muere, la que seguía era Isabel. Entonces, toda la nobleza quería convencerle a Isabel y la proclamaban reina y lo destituían a Enrique IV. Primera cuestión difícil para Isabel, era una jovencita. Entonces, Isabel sabe zafar de los nobles, se escapa de su influencia, escapa de la influencia de la corte, pero ella dice, no, mi hermano es rey auténtico y nunca yo voy a complotar porque esto va a ser una guerra civil. Es una de las cosas que ella más la va a obsesionar después, la paz en los reinos. Lo que más le va a pedir a Dios, yo he venido para pacificar el reino y vamos a ver cómo lo va a hacer extraordinariamente. Primera cuestión, ¿cómo supo esta adolescente y joven manejar los hilos para que no se desatara una guerra? Le declara fidelidad a su hermano, la verdad es que le es fiel a pesar de que rompe dos veces los pactos, su hermano, y la quiere cazar para sacársela de encima, para que los nobles esa no tenga nadie que capitalice sus intenciones de rebeldía, digamos. Bueno, pero Dios la sigue protegiendo. Entonces, realmente yo no sé quién la aconsejó también. Entre los candidatos que tenía, eran muchos, por supuesto, candidatos ingleses, portugueses, franceses. Ella mandaba gente de mucha confianza, damas de la corte, sacerdotes, confesores, averiguar en secreto cómo eran. Por ejemplo, lo quisieron casar con el Carlos de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, y ella manda, con otro pretexto, habían miles porque había mucha comunicación entre las monarquías, manda averiguar qué tal es el sujeto. Y el informe que le llega es este, dice, es un joven delgado, de ojos llorosos, piernas delgadas y casi deforme y medio afeminado. Listo, este no. Está bien que habían razones políticas, pero bueno, todo tiene un límite. Bueno, se acabó el, por más que era hermano del rey, el Carlos de Guyena, que después va a morir muy joven, muy enfermo. Interesante la descripción que le hacen. Bueno, entre todos los candidatos, ella empieza a consultar a muchos, dice. Cuando dice muchos sacerdotes, ¿supo a quién preguntarle? Porque ese es otro tema difícil de la prudencia. ¿A quién le pregunto? Entonces, ella, entre todos los candidatos que tenía, tenía que ver con qué criterios elegir. Primero, que sea una persona idónea en todo sentido, moral, con condiciones humanas, etc. Segundo lugar, ¿qué es lo que más conviene a mis reinos? Ella tenía plena conciencia de que tenía que elegir el hombre que fuese más capaz, y no solamente eso, sino que políticamente sirviera para unir los reinos y evitar todos los conflictos internacionales que siempre estaban a punto de estallar por estas cuestiones de territoriales, de límites, de hegemonías. Entonces, entre todos, ya tempranamente le recomiendan a Fernando de Aragón. Por supuesto que ya manda emisarios con distintos pretextos para que le informen. Fernando no tenía la calidad de ella. Fernando, incluso uno o dos años de casarse, había tenido dos hijos con dos mujeres, que ella se lo va a soportar bastante bien, incluso tuvo dos más durante el matrimonio. Isabel, a que aparece su grandeza, supo disimulárselos, alejarle a las mujeres que le rondaban o que él rondaba en la corte con suma delicadeza. Jamás hizo de esto una especie de drama público. Lo tiene que haber charlado muy duramente, porque tiene un carácter muy fuerte y supo cuidar de esos hijos ilegítimos, de su esposo, y al final de su vida va a decir la elección de Fernando es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y Fernando la quiso muchísimo y ella en el testamento pone el amor y el cariño que le tuvo a Fernando. Eso no fue algo para mostrar hacia afuera, mostrar unidad matrimonial, sino que realmente fue leal más allá de lo que, digamos, lo merecía. Bueno, providencialmente se les da otra cosa, porque se les fue dando todo, en muchos casos con las muertes, con muerte, bueno. Muere Enrique IV. Isabel tiene 23 años. Se ha casado con Fernando, muy leal, le avisa, me había casado con Fernando, y lo hace venir a Fernando, era vivísima ella, ¿no? Lo hace venir a escondidas a Fernando, porque si no, lo van a interceptar en la frontera, lo van a meter preso, lo tienen preso 8 o 10 años y se acabó. Y puede desencadenar un conflicto. Él le dice, manda a decir a Fernando, se escapa de donde estaba ella, estaba medio custodiada por los nobles, se escapa, ella tiene 17 años, y le manda una carta secreta a Fernando, que se va a encontrar en Valladolid, pero que venga a escondidas. Fernando se, esto es medio telenovela, pero es, se disfraza de arriero, y vienen con 5 o 6 personas, arriendo mulas, que nadie sospecha. Llega ahí, arregla todo el casamiento, de manera que después le avisa unos días antes a Enrique, me voy a casar con Fernando, lo he decidido, y jamás me van a imponer un casamiento. Era entre los candidatos posibles para su hermano. De manera que así fue su boda con Fernando. Pocos años después, ella tiene 23 años, muere Enrique, y ya no hay dudas, ella es la sucesora. Tiene 23 años, y queda a cargo de los reinos de Castilla y León, y por su desposorio con Fernando, que el grupo aragonés, el grupo castellano, hicieron los arreglos matrimoniales, porque eran, habían cuestiones políticas delicadísimas. ¿Quién iba a gobernar Castilla? ¿Isabel? ¿Los dos? ¿Podría decidir Fernando? Hacer un acuerdo, un acuerdo de Cervera, muy claramente, todos los artículos, hecho, muy buenos consejeros ha tenido, desde abogados, sacerdotes, hay cuestiones morales de fondo, políticas, realmente es una de las obras maestras, ese acuerdo. Entonces, la reina de Castilla es ella, pero de facto va a unir a su esposo, y todas las decisiones eran conjuntas, igual que en Aragón, porque Fernando era de Aragón. De ahí esa frase, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, no es montar a caballo, como muchos creen, que también andaba mucho a caballo ella, pero tanto vale, tanto rige, tanto gobierna, uno como el otro. Dieron esa imagen, de unidad matrimonial, pero unidad de gobierno, de ahí que termina unida, León, Castilla, y el reino de Aragón, etcétera, ¿no? Porque tenían exao Sicilia, Aragón. Bueno, es interesante que cuando sube la reina, hay tres autores, dos de ellos laicos, y brillantes militares, van a escribir tratados para la reina, tratados de gobierno. El regimiento de príncipes, de Gómez Manrique, el doctrinal de príncipes, de Diego Valera, dos brillantes militares, laicos, pero tratados de vida moral y espiritual, de lo que debe ser un gobernante. Es interesante porque, como el, por así decir, la espiritualidad laical, no es un descubrimiento de ahora, y también supo forjar, dar los principios, y lograr, estos frutos, se puede decir, que son realmente una obra maestra, ¿no? De la espiritualidad laical, y hecho por laicos. Y el tercero, hecho por un franciscano, de echado al regimiento de príncipes. ¿Te voy a cortar? No. Bueno, estamos obsesionados por el tiempo. Bueno, es interesante porque algunos de ellos, como el franciscano, dice, Isabel, con Isabel empieza una nueva era para España. Es más, parece una exageración, pero la compara a la Virgen María. Como la Virgen María trajo a Jesús al mundo, y comenzó la redención, Isabel es la nueva María, que va a traer una nueva era, la redención de España. El nacimiento de España, como el concepto de hispanidad, ya están los autores de ese siglo, y en las indicaciones, a esta joven de 23 años. Muy interesante releer ahora, y ver después como la reina, que era muy buena lectora, dio frutos. Hay un personaje, que es bastante conocido, pero no lo suficiente, que marcó la reina, pero ella fue la que lo quiso anexar. Es Fray Hernando de Talavera. Jerónimo. La orden Jerónima era una orden nueva, con la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, gran reformadora, nueva y fresca, la única que no necesitaba reforma en España. Fue la orden que anexaron los reyes, la tuvieron cerca, para buscar sus consejeros. Hernando de Talavera es un personaje extraordinario. Era judío por parte materna, este dato es muy interesante por la cuestión judía española. Un hombre de una santidad extraordinaria, demostró virtud, pero un hombre de prudencia, bueno, tal vez conozca la anécdota, cómo lo conoce. Escucho un sermón muy bueno de Hernando, en el Adviento, para los monjes. Entonces, la reina dice que me lo escriba para mí, para una reina, que le cambie lo que tenga que cambiarle. Y lo quiero conocer este hombre, lo deslumbró. Y se va a confesar con él. Era costumbre de que los dos estuviesen arrodillados. Uno por ser rey, el otro por ser penitente, y el otro por ser el confesor, para no estar en otra postura que su alteza. Entonces, pero vino Hernando de Talavera, y le dice, usted se arrodille, yo me quedo sentado. Eso no es costumbre entre nosotros, le dice la reina. Lo siento, usted será la reina, pero acá estoy en el tribunal de Cristo, estoy en el lugar de Cristo. Así que, le gustó a la reina, dice, este es el hombre que necesito. Y así lo elige su confesor. Y nunca Isabel tomó una decisión política, no digo personal, si tenía que rezar Rosario, comulgar tantas veces por semana, sino de gobierno sin aconsejarse por este hombre, que es un hombre excepcional. Y que tendría que estar hace rato canonizado por la iglesia, porque le sobran méritos. Bueno, Fernando de Talavera. Pero ella lo descubre. Acá está el talento, uno dice, tuvo suerte, se rodeó de buena gente. Uno se rodea también de los que quiere. Una de las genialidades, yo diría, de la prudencia sobrenatural de esta mujer es saber por quién rodearse. Con la misma gente que vivió Enrique IV, Isabel hizo algo extraordinario. Los mismos que vivían en la época de su hermano, su hermanastro. El otro hombre, que va a ser su segundo confesor, cuando tome el reino de Granada, el hombre, mi santo, como lo llamaba, lo va a poner de arzobispo de Granada. Lo que más quería ella era Granada, porque le había costado sangre, y era su obra. Lo que más quería era su confesor, lo hacía arzobispo de Granada. De manera que se desprende de él. Y va a tomar de confesor otro gran hombre, brillante, después va a ser el regente, etcétera, fundador de la universidad, un hombre genial, Jiménez de Cisneros. Un hombre de quien dependió, en un momento, todo el imperio español. Bueno, sube la reina, todo parecía extraordinario, pero este aquí que se le había abierto el camino, la nobleza estaba de acuerdo con ella, el rey de Portugal, a los tres meses o cuatro de tomar posesión Isabel, invade Castilla. El rey de Portugal, que era pariente, alegando derechos, vía la hija ilegítima de Enrique. No solamente eso, sino que la mitad de la nobleza se anexa al invasor. Esta joven de 23 años, embarazada, va a tener que, de golpe, empezar una guerra. Empezó su reinado con serios problemas. Bueno, la guerra, su esposo Fernando era un, no solamente un gran diplomático, dicen que Maquiavelo algunas cosas tomó de él, pero por su genio, no por lo inmoral, sino que era un brillante militar, era un chico de 18, 19 años tenía ahora, tenía meses menos que ella, y perdón, tenía 23 años. Ella 24, y va a comandar las tropas, brillante, hasta lo temerario prácticamente, van a derrotar a los portugueses. Y acá, un gran rasgo de la reina, va a ser un tratado de paz, un voto a la Virgen, y va a construir San Juan de los Reyes, una de las obras de arte isabelino más hermosas que hay en España, en Toledo, un monasterio, iglesia y monasterio. Bueno, y no solamente es un gesto de grandeza, pero fíjense, es una jovencita. A todos los nobles, que se aliaron, porque era una carta segura, con el rey de Portugal, les va a perdonar la traición, los va a dejar en sus cargos, no les va a tocar ni sus feudos, ni sus riquezas, nada, y les va a ofrecer cargos importantes en el reino. Esta fue una política constante de ella, y al final, convocó toda la nobleza, para las grandes obras de España, que las necesitaba. Entre otros, uno que le volvió a fallar, lo traiciona de nuevo, que es nada más y nada menos que el arzobispo de Toledo, Carrillo, que como los obispados tenían recursos temporales, el segundo hombre más rico de España, de Castilla, era el arzobispo de Carrillo, y le habían dicho a la reina, quien está con Carrillo, el arzobispo, puede gobernar, el que tenga en contra Carrillo, nunca podrá gobernar Castilla. Sin embargo, ella se enfrenta con Carrillo, se enfrenta con el rey de Portugal, bueno, hay anécdotas muy lindas de la guerra, pero ella embarazada, tenía que andar a caballo, corriendo de un lado para otro, no en el frente, en el frente estaba Fernando, pero ella estaba atrás, y una vez, venían huyendo las tropas, porque Fernando ordenó la retirada, y ella dice, diciendo palabras de varones forzados, no sé qué habrá dicho, los cronistas dicen eso, hizo volver las tropas, las paró, y las hizo volver al frente de batalla, porque Fernando le ha dicho, retírense, porque este sitio lo vamos a perder. Bueno, dice, diciendo palabras no de doncella, sino de varones forzados, en términos modernos no sé qué sería. Bueno, el estilo político de Isabel, casi me da solamente para enunciarlo, por un lado, la preparación, ella era consciente, su preparación espiritual, gran lectora del Kempis y del Cartujano, una vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, que se había traducido y difundido mucho en España, la Ilíada, la Odisea, la Ia, los clásicos, realmente ya llegó a manejar bien el italiano, el francés, y para poder leer en latín la escritura, el oficio divino, y las correspondencias internacionales de la diplomacia, y hablar en latín. Dice que lo empezó a estudiar tarde, pero en el sitio de Granada, seguía estudiando latín en el campamento ella. Una mujer muy culta, muy vivaz, y realmente a uno le asombra el genio que tenía, yo no sé cómo ha hecho tantas cosas. Bueno, la reina está estudiando, había un refrán, tenemos que estudiar todos. Bueno, primera cuestión entonces, la unidad de gobierno con Fernando, ninguna fractura en Castilla y Aragón, y evitaban todo conflicto. Solamente dos veces se peleó con Fernando, que se conoce la pelea. Una, a Fernando le habían invadido los franceses Rossellón, aprovechaban la distracción de los reyes con esta guerra. Es más, los portugueses se aliaron con los franceses, y había empezado la guerra de Granada. En el pacto matrimonial, se habían puesto de acuerdo, vamos a reconquistar Granada, cuando se casan. Estaban los acuerdos, vamos a unir las fuerzas, para liquidar al reino de Granada. Musulmán. Y Fernando dice, no, me urge más el tema mío de Aragón. Isabel dice, no, en el pacto matrimonial está Granada. Y vamos a Granada, porque empecé la primavera, y tenemos que empezar la guerra, en invierno se cortaba. Bueno, y dice Fernando, no, bueno, me voy yo sola. Fue, organizó las tropas, se puso ella de comandante, estaba embarazada, iba a dar la batalla, lo pone de comandante al cardenal, del cardenal Mendoza, y tenía todo organizado para empezar los sitios a las ciudades, cuando Fernando le da apuro dejarla y se viene, deja el Rossellón y se viene y toma el mando de las tropas cuando ya estaban por entrar prácticamente en batalla. Me voy yo sola, dijo, si no te animás. Bueno, la monarquía de Isabel, como las monarquías, es una monarquía casi medio, son monarquías acotadas, el monarca no podía hacer lo que quería, cuando ella toma posesión, jura defender las leyes del reino, las costumbres, los fueros, etcétera, como bien nos decía más temprano hablando de la revolución francesa, para ellos la patria es esa abstracción, ser ciudadano de una patria abstracta, ¿no? No, acá pensaban todo eso, el rey no tenía libertad para hacer lo que quiera, tenía menos libertad menos margen que la que tiene hoy un gobernante, que se mete con 20 tipos más y nos cambia la constitución y un buen día nos dicen, miren, cambió la Argentina, es otra cosa. Tenían mucho menos poder de los que uno se imagina. Bueno, ella quedaba obligada por esas costumbres, tradiciones, etcétera, y fueros. Una de las cosas geniales de ella, prudentes, es que, dice que llevaba un libro, dice una crónica, y por donde iba los mejores hombres, tanto eclesiásticos como civiles, letrados, militares, etcétera, los anotaba, este hombre sirve para esto, llevaba un registro. Cuando necesitaba el hombre, justo elegía. Una de las cosas que más se destacan en ella es el acierto en la elección para cada lugar, en cada persona. Bueno, pedía, y en esto era exigentísima, confianza, y les depositaba total confianza, eficacia, diríamos en términos modernos, honestidad, etcétera. El tema de la justicia, doy cosas, salteo muy... Como los viejos reyes medievales, como lo hacía San Luis, todos los viernes, ella y Fernando se sentaban a juzgar casos, en una especie de tribunal de apelación, o de cualquier caso, el oficio propio del rey era administrar justicias, y lo hizo casi siempre en los 30 años de su reinado, los días viernes, atendía directamente los casos, lo cual lo hizo venerable. Cuento un par de casos. En una oportunidad, un noble, Álvar Yañez, había cometido un homicidio, debía ser juzgado. La corona necesitaba muchísimo dinero, la guerra con Portugal desangró de entrada, después empieza la guerra de Granada, va a ser costosísima, guerra con los franceses, etcétera. Las arcas estaban exhaustas, no había dinero. Este hombre le ofrece una suma enorme a Isabel. Isabel dice, prefiero la justicia y no el dinero, y lo hizo ahorcar. Bueno, otra vez, el sobrino de Fernando tiene una pelea por motivo de damas, y fue un escándalo. Este chico, un joven, se escapa, y la reina lo manda, con algo así, lo manda a tomar preso. Este, claro, como era sobrino de Fernando, no hizo caso. Entonces, escapó, contrató gente que lo defendiera, etcétera. Entonces, dice la reina, no, aunque sea sobrino de mi esposo, con más razón voy a hacer justicia con él. Y lo desterró por esa pelea diez años de todos los reinos de Castilla, León y Aragón. Todos vieron que la cosa venía en serio con Isabel. Una de las cosas más lindas de ella es que desde temprano, en 1480, en el 74 toma, comienza a reinar, ella, con su confesor, que lo toma desde el principio, ella teme que se le escapen muchas cosas en su gobierno. Entonces, tenía lo que llamaba sus descargos de conciencia. Es una palabra técnica para decir tranquilidad de conciencia. Entonces, le decía a Hernando que recogiera todas las quejas que habían de ella para hacer justicia, porque se le podían escapar. Esto, tanto le preocupa que termina siendo una actividad de Hernando, pero Hernando de Talavera no podía con todo y que él decidiera si había hecho justicia o no. Bueno. Ella le va a encargar, Hernando de Talavera, que anote las injusticias para ir restituyendo si había algo, si se le escapaba algo. Esta preocupación va en aumento, le pone secretario a Hernando de Talavera porque no alcanza, imagínense, averiguar qué es lo justo y al final termina creándose una institución de gobierno que era la audiencia de los descargos que duró hasta el 1532 en tiempos de Carlos V. Era como, para así decir, en términos modernos, una secretaría o un ministerio para hacer justicia en los casos que aún queriéndolo se hubiesen escapado o que se escapan a la justicia ordinaria. Realmente, y este tema va a aparecer después en el célebre testamento de la reina con una, digamos, supone una sensibilidad en el tema de la justicia realmente que algunos dicen que llega hasta los escrúpulos. Bueno, el organismo de gobierno era muy común que no solamente fuera el rey con su consejo real sino lo que llamaban las cortes donde estaban los tres estamentos la nobleza, el clero y los representantes de los pueblos de las ciudades que cada tanto se reunían para tomar grandes decisiones. Uno de los primeros problemas que va a resolver Isabel es hacer justicia con el descalabro que había dejado su hermanastro Enrique y las injusticias evidentemente económicas en privilegios, en conceder los tributos de las ciudades, cargos como las órdenes militares, etcétera, fuertemente rentados. Entonces va a ser un análisis privilegio por privilegio que había dado Enrique a toda la nobleza, todos parientes de ellos, de los reyes, caso por caso cómo se iba a hacer justicia. Y el resultado fue algo realmente impactante para todo Castilla. 18 de los de la alta nobleza y más de 100 señores ven reducidos a la mitad sus bienes. Imagínense el impacto que produjo esto y que a algunos les cayó mal pero a otros les cayó bien. Todo esto se iba a invertir muy bien en las grandes obras, las grandes empresas que todo el mundo veía que Isabel encaraba y ella vivía pobremente. Interesante también el ámbito de la corte, no solamente la selección de hombres, sino ella inventó una cosa si se quiere en ese tiempo inédita y es lo siguiente, ella buscaba a los hombres más capaces que habían pero no solamente de la nobleza sino letrados recuerden que ella va a promover mucho los colegios lo que llamaríamos hoy universidades pero con un sistema de internado los colegios va a traer los hombres más capaces más letrados de la nobleza o no de la nobleza y va a ser una especie de escuela palatina de varones y de mujeres. va a traer de Italia o los mejores españoles para darles literatura, lengua, filosofía, etcétera, todas las ciencias del saber de la época y para formar una clase dirigente. Llegó a crear la escuela palatina y ahí trae hombres fueron famosos después porque fueron cronistas y los mejores testigos como Pedro Mártir de Anglería conocido por sus crónicas Lucio Marineo Siculo un hombre humanista muy bueno italiano los hermanos Geraldini Alejandro y Antonio etcétera entre muchos otros una escuela palatina es el equivalente a lo que va a ser en el clero en los obispos en los religiosos formó una clase laical dirigente extraordinaria digo extraordinaria porque hay un testimonio muy importante leo este no más del conde de Castiglione embajador o nuncio de su santidad después que muere la reina pasa el tiempo viene Carlos V y él pone esta frase hermosísima en elogio de la reina en nuestros tiempos tutili huomini grandi de España de famosi in cual sia sia voglia cosa sono stati creati de la reina Isabela todos los grandes hombres que hoy tiene España en cualquier materia arte política o religión fueron hechos por Isabel lo dice el nuncio de su santidad en España que era un hombre que venía de afuera toda la grandeza de España no terminó con Isabel no murió con ella sino que dejó una herencia extraordinaria en el ámbito de la cultura yo no sé como esta mujer ha podido atender tantas cosas bueno se ocupa mucho fundar colegios los colegios serían como las universidades pero con un régimen de internado de manera que había un gran contacto permanente con los grandes maestros va a crear una serie de colegios los más conocidos Santa Cruz de Valladolid San Ildefonso en Alcalá El Salvador de Oviedo vinculado a la Universidad de Salamanca llegó a tener con Isabel más de 7.000 alumnos saquen la cuenta lo que era España la población en Santiago etcétera creó de cero la Universidad de Alcalá de Henares donde después se van a formar grandes hombres ahí ahí estuvo San Ignacio Loyola iba a estudiar San Juan de Ávila etcétera la imprenta acaba de salir cuando muere Isabel todas las ciudades de España de mediana importancia tenían imprenta bueno en su época y apoyado mucho por la reina van a trabajar los dos grandes Nebrija y Vives grandes de la lengua española es más ella le va a hacer a Nebrija un tratado para las monjas porque dice las monjas no tienen que ser burras entonces le va a hacer un tratado para ellas para que aprendan bien el latín etcétera y puedan rezar bien porque aún en los conventos dice tiene que la cultura hace grandes los reinos decía Isabel tanto es así que en todos los órdenes en la escultura en la pintura en la arquitectura etcétera se llegó a hablar y se llega a hablar de lo que se llama el arte isabelino que después cuando vemos el famoso siglo de oro español estuvo todo gestado porque estas cosas no aparecen solas en la historia por Isabel tema del orden político y social que en fin daría para muchos aspectos más dejemos todo lo económico etcétera que hablan del milagro económico de Isabel porque tuvo que sostener guerras tuvo que sostener toda la cuestión americana después y aún dio por así decir superávit porque le permitió hacer grandísimas obras de todo tipo y dar limosnas uno de los grandes temas isabelino curiosos hoy es el de la reforma eclesiástica desde la caída del medioevo se hablaba es difícil poner fecha de 1300 en adelante fuertemente de la reforma de la iglesia en in capite et in membres en la cabeza Roma y en los miembros bueno una reforma que bueno los santos la proclamaban santa catalina fue de cine incansablemente la predicó san vicente ferrer bueno grandes santos se postergaba peligrosamente viene el gran suceso de la peste negra mitad del siglo XIV impactó toda Europa muere un tercio de la población lo vieron como un castigo de Dios y se plantea con más urgencia pero la reforma no viene luego lentamente comienza a marchar y de alguna manera culmina en Trento en esa reforma de la iglesia tan demorada el papel casi decisivo lo tuvo España con Isabel y luego con Carlos V para apurar el concilio de Trento bueno pero ella va a empezar esta reforma en el pueblo en el clero en los religiosos y en los obispos no le correspondía la reina en primer lugar claro le correspondía a la iglesia la jerarquía pero ni Roma la empezaba la empezó esta hoy diríamos este hablando se habla mucho de la espiritualidad laical bueno justamente lo que hizo ella hoy dirían se adelantó el concilio bueno era una cuestión de sentido común cristiano estaban muy vinculados las actividades políticos sociales con las actividades religiosas bueno la reforma del pueblo algunas de las cuestiones que en las cortes ya ella va a tratar y va a ser lo que va a hacer es reactualizar refrescar y aplicar las famosas partidas de su antepasado Alfonso el Sabio realmente una obra maestra de legislación retomando retomando todas las costumbres de España y cristianizando todas las actividades ¿no? bueno este insiste mucho en la herejía como delito va a aparecer después en el tema de la Inquisición el castigo a la blasfemia la reverencia de la Eucaristía por las calles por ejemplo cosas que van a ir formando y educando al pueblo en la guarda del domingo los días de fiesta los duelos los detalles por ejemplo dice hay un exceso en los duelos eso disminuye la fe en la vida eterna del alma y en la certeza de la resurrección del cuerpo el argumento que da la reina y dice entonces va a poner por así decir sanciones en multas etcétera a los que hacen excesivo duelo fíjense los cuidados y las delicadezas tan pequeñas costumbres por así decir casi diríamos folclóricas del pueblo la urgir la recepción de quien pudiera el sacerdote antes de morir para atender la confesión el viático la unción perdón y el viático quien pudiendo recibirla no la recibía esto estaba en las partidas perdía la mitad de sus bienes es una manera de ayudar a ser piadoso y ocuparse del bien del alma bueno lo más interesante es la reforma del clero que también va a ser un tema tratado en una congregación una asamblea del clero reúne todos los representantes del clero diosesano y lo único que va a hacer es aplicar los sínodos regionales del clero que habían habido abundantes pero que nunca se aplicaban las conclusiones leo algunas nomás para que vean cómo esta reforma va a ser la quintente trento pero casi 100 años después ya empezó en España ahora tenía preparado una misión a España el alma de esta reforma del clero fue Hernando de Talavera nada hacía la reina sin el consejo mesurado y prudentísimo de Hernando de Talavera por ejemplo que los curas no vivan con laicos tenían que vivir en casas propias debían residir en las parroquias etcétera no llevar ropa lujosa estaba indicado que es lo que no podían vestir los curas amancebados tenían que dejar su concubina y las concubinas de los sacerotes tenían que llevar una marca pública en el pelo una cinta un moño colorado para que todo el mundo la conociera por la calle bueno tenían que llevar hábito no llevar armas y si salían de noche tenían obligación de llevar el hábito puesto y la corona etcétera bueno parecen detalles externos pero es todo un conjunto de una legislación conjunta que va a ir aplicando viejas normas para la reforma del clero más importante todavía fue la decisiva pero sumamente decisiva la reforma de los obispos cuando ella sube tres de los más importantes obispos de sus reinos eran no concubinos pero los tres tenían hijos entre otros el de Toledo celebre carrillo que era como el tercero del reino prácticamente después de los reyes y el príncipe Juan venía en poder de alguna manera bueno y este hombre se tomaba muchas libertades bueno entonces lo ve como una preocupación no por una cuestión política sino ella va a conseguir con una delicadeza y con un respeto a los papas a ella le tocan papas que son papas no son los papas reformadores le toca sexto cuarto inocencia octavo y el famoso alejandro sexto el papa borgia enemigo de ella va a tener un episodio muy duro con ella y después va a ser el gran defensor de la reina y de españa que fue un buen papa ella dice no tiene el derecho del patronato el patronato lo va a tener sobre las islas canarias como un privilegio por la evangelización en el reino de granada y luego en américa pero sobre el resto del reino no tiene el derecho de patronato a presentar y elegir los obispos pero ella consigue otra cosa y acá realmente vivísima ella prudentísima y bien asesorada el derecho es súplica derecho es súplica suplicaba al papa que fuese este el candidato y ella pedía cuatro condiciones fíjense que lucidez para ser obispo entonces iba las sedes que iban quedando vacantes las iba cubriendo en un tiempo logró un episcopado excelente primero naturales del lugar era común que fueran obispos de España italianos que jamás en la vida venían a su diócesis entonces dice en primer lugar si nombro obispos extranjeros después hay cuestiones de política habían obispos portugueses en España italianos en Francia bueno fue una cuestión de acomodos entonces dice causan trastornos no residen no conocen al pueblo y no sirven de pastores naturales del lugar segundo honestos sobre todo castos y de virtud probada tercero no quería de la alta nobleza porque dice tienen se puede decir se toman son arrogantes etcétera entonces ponía de clase más bien lo que llamaríamos hoy clase media media nobleza u hombres letrados con los que contó mucho ella produjo toda una ascensión en términos sociológicos modernos de una clase de las clases sociales de clase media y letrados esas cuatro condiciones se exigía para ser presentado obispo logró un episcopado tan bueno que cuando se hace el concilio de Trento evidentemente ella ya no está hasta Carlos V San Carlos Romeo va a decir esto el nervio del concilio de Trento es el episcopado español el episcopado español casi diría que hizo Trento herencia de la reina hubieron casos curiosos donde se ve la personalidad de la reina la lucidez y su sentido sobrenatural queda vacante la sede de Toledo la que más querían por las riquezas que tenía tenía ejércitos propios castillos de todo manejaba un ejército el obispo de Toledo entonces Fernando dice voy a poner a mi a su hijo natural Alfonso de Aragón que ya era cura y obispo ya bueno era muy joven pero bueno entonces dice la reina no sería el peor ejemplo para toda España no es la segunda vez que se pelea con su esposo una esa vez que no quiso venir a a ponerse al mando de las tropas en Granada y esta es la segunda vez que se pelea con su esposo no le dice es un pésimo ejemplo y ganó la reina por supuesto lo va a poner a Cisneros un hombre decisivo para España segundo caso se enfrenta con el Papa el Papa queda vacante una sede importante entonces le manda decir que va a tomar posesión de ese obispado Rafael Riario que era sobrino del Papa Sixto IV tenía algunos hijos tenía 19 años y tenía cuatro dioses y ya por supuesto nunca iba a venir mandaban a cobrar los diezmos y listo esto era común era el escándalo de la época tema que resuelve Trento pero la reina lo resolvió casi cien años antes entonces la reina le dice al Papa Sixto IV no el Papa insiste le manda un legado no no lo voy a aceptar acá le manda coacciona la reina diciendo que casi una especie de ruptura de las relaciones dice la reina acá me juego la corona ese hombre acá no va a pisar España y si entra lo tomó preso al final el Papa aceptó y no lo puso a su sobrinito de 19 años bueno el tercer caso también muy ejemplar es el Rodrigo Borja de los Borja los Borja eran de Valencia familia española muy arraigada en Italia muy acomodada Rodrigo Borja va a ser el futuro Alejandro VI también queda vacante una sede y él se presenta de candidato con respaldo del Papa la reina dice no este hombre tiene varios hijos ya muy conocidos tiene varias dioses y ya entre otras la de Valencia donde no ha ido nunca y además tiene un hijo preso por delincuente y tiene incautado todos los bienes y que la reina lo está usando para la campaña contra los moros así que sería un pésimo ejemplo para toda la iglesia española se planta por más que Rodrigo Borja era pariente de la reina de los reyes no y también lo gana la reina después se lo va a perdonar Rodrigo Borja cuando sea Papa y no sé si se lo va a agradecer bueno esto se ve entonces la realmente la lucidez fue más lúcida de las reinas por así decir que la misma sede apostólica incluso tiene cuando Alejandro VI Rodrigo Borja es Papa una de sus hijas se va a casar Lucrecia y el Papa le dedica no sé cuánto tiempo a preparar festejos y festejos y festejos tanto así que el embajador de la reina le manda no pude hablar con el Papa porque está con el tema del casamiento de la Lucrecia le manda burlescamente es decir no me da audiencia porque está toda la curia romana preocupada por el casamiento de la Lucrecia bueno entonces cuando viene el nuncio de Roma la reina lo llama a parte esto se ha encontrado en los archivos vaticanos no hace mucho diciendo la reina me ha dicho esto le dice con mucha delicadeza y a solas me dice es un escándalo lo del casamiento el festejo el bombo que se le ha dado al casamiento de Lucrecia Borgia es un escándalo para toda la iglesia así que hágale llegar a su santidad que no ese es el Papa que queremos y en otras líneas le pone el ideal de Papa que ella quisiera y la descripción realmente es una cosa hermosísima bueno por más que la reina se metía si se quiere en elegir obispos en suplicar con delicadeza hay casos donde muy duro fue la relación con Roma reformar el clero los religiosos jamás tuvo la tentación en la que constantemente Francia quería arrastrar España el conciliarismo conciliarismo es poner el concilio por encima del Papa una teoría que ya estaba hasta esbozada y definida dogmáticamente era un error teológico el concilio no puede estar sobre el Papa la cabeza es el Papa pero claro la crisis de Roma facilitaba disponía a esta tentación del conciliarismo en una oportunidad el rey de Francia le escribe a la reina hagamos un concilio para enfrentar al Papa claro se mezclaba lo político y lo religioso y la reina le escribe al Papa diciéndole jamás voy a apoyar eso y le escribe al rey de Francia eso es tradicional a la iglesia entonces la tentación del conciliarismo que en algún momento le hubiera dado muchos beneficios jamás ella consintió ni lo apoyó y al revés aun cuando discutía con el Papa las cartas de ellas los términos son firmes pero de un respeto y de una veneración impecable realmente bueno la reforma de las órdenes religiosas uno dice bueno ¿qué entendía ella de los carismas de las órdenes religiosas? en realidad ella cuando sube al trono ya la reforma de las órdenes religiosas ha comenzado hay órdenes nuevas como los Jerónimos en quienes se va a apoyar mucho y hay otras que están en camino de reforma especialmente los benedictinos un gran monasterio los franciscanos se llamaban las observancias entonces estaban las guerras entre los claustrales los que eran relajados digamos y los observantes que eran los que se estaban reformando ¿qué hace la reina? se apoyan los observantes observantes franciscanos dominicos etcétera de entre ellos va a sacar la gente más elegida para colaboradores obispos y después enviarlos a América ¿qué hace ella con la Santa Sede? le pide una bula pidiéndole autorización para elegir reformadores y ahí de nuevo Talavera Cisneros Desa elige hombres claves que van a recorrer convento por convento ajustando a que cumplan las constituciones de cada instituto de manera que cuando la reina muere después prácticamente todas las órdenes religiosas españolas se han reformado y han nacido órdenes nuevas o se están gestando como estas extraordinarias que para mí también de alguna manera es fruto de Isabel que van a ser la compañía de Jesús San Ignacio un poquito después va a ser y la reforma del Carmelo y luego este bueno grandes sombras que darán para América y para el mundo fruto también de alguna manera de la reina Granada el tema Granada no fue una batalla a veces como se piensa sino un tema largo y complicado acuérdense que en 1453 los moros el islam toma Constantinopla consternación en toda Europa en 1551 nace la reina en el 53 la toma en Constantinopla sube Muhammad II el gran turco toda Europa se estremeció el islam siempre estuvo hackeando Europa y en estos tiempos logró un gran avance había invadido Hungría golpeaba por los Balcanes ocupa Grecia 1480 la reina sube en el 74 ocupa Notranto y hacen una masacre en Italia se estremece toda Europa Italia puede llegar a caer entonces fíjense la urgencia de eso que se habían propuesto en las capitulaciones matrimoniales de ocupar ese enclave musulmán que en cualquier momento podría ser clave militarmente es ahora acuciante van haciendo pactos porque el islam siempre estuvo dividido cada vez que se unía realmente era temible pero gracias a Dios siempre estuvo desunido y entonces eso permitió que mientras tenía la guerra con Portugal deslealmente Francia constantemente amagaba invadir entonces imagínense la reina tiene que empezar esta guerra que la va postergando porque la nobleza está dividida en conflictos internos el rey de Portugal realmente con un espíritu pequeño si se quiere invade el reino bueno cuando termina toda esta guerra recién puede empezar aquella y providencialmente justo termina una tregua con Muley el que gobernaba ahí en el emirato de Granada y entonces ellos rompen la tregua y le ocupan la ciudad ahí empieza la guerra de Granada va a durar del 84 hasta el 92 en realidad hasta el 89 tendría que haber terminado pero Boabdil por un acto lo presiona para que siga la guerra y se extiende un poquito más pero prácticamente había terminado bueno la guerra de Granada ha sido si se quiere la última guerra caballeresca si se quiere de la historia de Europa donde ya empieza el nuevo estilo de los ejércitos etc extraordinario también en todo sentido Fernando se va a hacer cargo de la comandancia general de las tropas pero Isabel va a estar constantemente a caballo organizando los abastecimientos y de nuevo contó con hombres brillantes como el famoso Gonzalo Fernández de Córdoba que dicen que ha sido el mejor militar del siglo en toda Europa que nunca en su vida perdió una batalla y después salvó Italia de los moros famoso gran capitán hombre extraordinario cristiano que se vivió en la corte con Isabel después colaboró activamente en la guerra de Granada van a crear el ejército moderno el ejército moderno de alguna manera es creación de ellos por muchos detalles el juego entre caballería e infantería en este momento comenzaba la artillería los pontoneros cuerpos distintos que van a colaborar en el ejército como una cosa bien organizada y una cosa que va a crear ella lo que van a llamar la tienda de la reina que eran los hospitales de la reina en la retaguardia para atender heridos de ambos bandos y va a haber toda una organización por así decir de enfermería de cuidado especial que la atendía con frecuencia ella personalmente o alguna de las damas de su corte y con grupos de sacerdotes que estaban presentes ahí donde había toda una especie de régimen de vida espiritual de oraciones etcétera bueno no solamente fue brillante militarmente las etapas de la guerra que se lo propuso de a poco fueron conquistando fortaleza por fortaleza lleno de hechos heroicos en dos oportunidades alguna anécdota para matizar esto en dos oportunidades está desanimado el ejército porque por mar por el mediterráneo los musulmanes recibían constantemente apoyo de armas y soldados era un enclave decisivo para ellos de manera que era una guerra de desgaste económica y militarmente en dos oportunidades en el sitio de Málaga y de Baza se hace muy largo y hay desánimo en las tropas entonces el rey Fernando le manda decir a Isabel que es importante su presencia la reina va se pone la coraza por supuesto y recorre el primer frente de batalla no en la retaguardia como solía estar y dice que despertó tanto entusiasmo en las tropas que dice los cronistas dicen desde entonces sus soldeados eran como leones y en los dos casos decidió la entrega de las dos ciudades la presencia de la reina dice que su misma presencia ponía un ánimo y un espíritu en las tropas que las hacía imbatibles en los dos casos provocó la toma de las dos ciudades que fue decisiva incluso en algún caso hay muchos hechos caballerescos en esta guerra en un caso están sitiando una ciudad está el que comanda ahí el musulmán un tal Sid Hiaja le avisan que va a recorrer la reina a la primera fila que está al alcance del fuego enemigo entonces le mandan avisar las tropas sitiadoras que viene la reina así que si pueden hacer una tregua y suspender el fuego caballerescamente este hombre Sid Hiaja le dice si como no pero está haciendo recorriendo la primera fila haciendo un reconocimiento de los cristianos la reina y se abren las puertas del castillo y salen vestidos de gala las tropas del musulmán hacerle un homenaje a la reina una parada militar un homenaje que le hacen los musulmanes a la reina este hombre después bueno después sigue el combate cuando termina esa mini tregua y el castillo es entregado y este hombre el musulmán con su familia se bautizan se hacen cristianos y los padrinos van a ser los reyes católicos bueno un montón de hechos hermosísimos en la pero no solamente fue la conquista que es un hecho militarmente muy bien pensado sin arrebato se tomaron su tiempo estratégicamente bien pensado y aquí dicen que nace el ejército moderno esta guerra que es cuando se llega la toma de Granada se festejó en Roma pero dice que en toda la cristiandad las crónicas dicen que festejaron porque el islam venía avanzando este peligrosamente sobre todo Europa y este enclave era muy preocupante dice que se festejó en toda la cristiandad y el papa va a convocar y Alejandro VI pocos años después va a convocar a todos los príncipes cristianos a los embajadores porque el islam vuelve a golpear y está amenazando Italia el único país que acude es España y mandan a Gonzalo de Córdoba el gran capitán él solo con un grupo nutrido de tropas veteranas y pocas naves va a dar dos batallas brillantes por mar y tierra contra los musulmanes y con lo cual dicen que va a salvar la ocupación italiana y probablemente de Roma de las tropas del islam las tropas españolas con Gonzalo de Córdoba el imbatible gran capitán dicen que van a salvar Italia y Roma de la casi segura ocupación entonces no fue solamente allí interesante después la evangelización de Granada va a ser la obra maestra de la reina se ocupa Granada las condiciones dice las capitulaciones de Granada lo dice un jurista he tenido oportunidad de tener en mis manos y he leído la posicio o sea el documento de 1200 páginas que se presenta ante Roma para justificar la causa de beatificación de Isabel es un documento que en realidad no se hace público es de circulación muy privada bueno llegó a mis manos por un milagro de la providencia y de las pías de las hermanas bueno ahí se hace un trabajo en equipo etcétera bueno el juicio que hacen de grandes juristas dicen las capitulaciones de los reyes con Boabdil el último en la resistencia islámica en Granada es una obra maestra de derecho internacional de justicia y de misericordia con los vencidos le conceden tanto a Boabdil conservar su autoridad sus súbditos todo su dinero le pagan una especie de indemnización le dan libertad para quedarse o irse guardando su religión sus costumbres sus escuelas sus maestros sus alfaquíes sus autoridad jerárquica su ropa sus costumbres todo lo único que le piden es que rinda tributo de vasallaje a los reyes españoles era demasiado realmente bueno un respeto absoluto Boabdil quiere besar las manos de Fernando Isabel y no se lo permiten le dan un abrazo como diciendo también te reconocemos y Sid Giaya que el comandante de ese fuerte esa fortaleza de esa población que se bautiza después casa con una castellana y lo hacen noble de la misma jerarquía que el resto de la nobleza así trataban los reyes a sus enemigos incluso por así decir racial y culturalmente y esa capacidad que tuvo España de asimilación que lo vamos a ver mucho más todavía con el caso de los judíos lo pone a su mejor hombre lo que más quería arzobispo de Granada Hernando de Talavera llaman a los mejores sacerdotes seleccionados de órdenes religiosas para evangelizar hace una campaña de evangelización del islam y acá otro dato delicado yo diría de la reina no solamente justo sino de caridad son constantes las cartas de ellas diciendo que a nadie vayan a convertir por la fuerza que prediquen con mucho amor que despierten entusiasmo por la religión católica por la redención que jamás se sientan presionados esto es muy importante a la hora de juzgar la calidad moral de la reina y sus virtudes estamos hablando de si merece o no la beatificación se suponen virtudes heroicas en este caso de justicia prudencia caridad etc bueno insiste mucho en eso y realmente fue una especie de milagro ocho años después de la toma de granada trataron tan bien a los musulmanes con tanta libertad que jamás el islam hacía eso con nosotros entraban arrasaban los musulmanes bueno fue tan buen el trato que las cartas si no estuvieran los testigos de la época uno no lo creería dice no queda un solo pagano un solo infiel en nuestras tierras de granada todos han sido convertidos al cristianismo el problema eran los musulmanes los mudéjares que vivían en otros lugares de los reinos en situación en relación de minoría con un trato especial como tenían los judíos de grupos especiales que tenían trato especial con la en el sistema feudal eso funcionaba con el rey bueno luego tendrá la reina que expulsar a los musulmanes que no se conviertan pero no los de granada eso se convirtieron todos algunos se fueron y los que quedaron se convirtieron todos sino los otros porque podían poner en riesgo el que retornen a sus antiguas observancias para el islam uno que deja de ser musulmán y se hace cristiano tiene prácticamente pena de muerte en la tradición de ellos y en la entonces era muy delicada la situación y había mucha conexión entre los reinos granada fue anexada a castilla entonces va a ser la expulsión que en realidad no puede llamarse expulsión sino cesar el permiso de residencia de una minoría extraña un cuerpo extraño bueno en el 1502 va a ser este decreto de no prolongar el permiso de residencia de los que no se han convertido acá no era una cuestión de no tolerancia como se plantearía hoy sino hay una cuestión política seria religiosa por el riesgo de los neófitos los recién convertidos al cristianismo musulmanes que pueden volver fácilmente y una cuestión política se habla de que el gran turco va a ser una gran ofensiva y estos eran quinta columnas que estaban adentro bueno hay una cuestión religiosa y una cuestión política el tema más discutido de la reina es el tema de los musulmanes de los judíos es un tema bastante más largo resumo los puntos que es un tema delicado y es lo que más se ha cuestionado de la reina en primer lugar desde el siglo XI los judíos han preferido habitar en el occidente fíjense cuando empieza a gestarse todo el medioevo feudal estabilizarse profundizarse etcétera es cuando más vienen los judíos acá se sentían más seguros entre cristianos que entre musulmanes con los musulmanes nunca sabían que pasaba dependían del humor del sultán del emir de no sé cuánto porque no había un código moral espiritual en cambio los reinos cristianos se sintieron cómodos el régimen que había en el sistema feudal de los judíos era muy simple era de una minoría con el sistema feudal cada grupo por así decir hoy llamaríamos grupos por ejemplo de comerciantes de productores o minorías raciales religiosas tenían un trato especial un fuero especial con el rey un trato especial entonces los comerciantes genoveses de la costa mediterránea tenían un pacto un trato especial con el rey el rey los protegía y ellos pagaban un tributo hacía un acuerdo y así era todo un mosaico pluralista ese era el sistema feudal por eso Fernando el católico era rey de tres religiones musulmanes cristianos y judíos perfectamente en el sistema feudal andaba había un código había un contrato mutuo un acuerdo mutuo entonces las autoridades religiosas protegían a los judíos o musulmanes y ellos se comprometían a respetar ciertas normas de juego pero ellos eran extraños religiosamente y lo religioso era una parte esencial de la sociedad y culturalmente pero eran tolerados en vistas a su conversión este principio lo dio San Agustín va a atravesar todo el medioevo vivieron tranquilos los judíos habían dos o tres normas que ellos exigían y los cristianos les pareció bien y también era un punto de acuerdo uno vivir en lugares especiales los barrios judíos modernamente llamado el gueto ellos eran los barrios judíos las aljamas o los kaal kaal significa asamblea eclesia es la traducción griega de la palabra kaal iglesia la agrupación de ahí viene la palabra calle kaal el barrio judío pero no es que los cristianos lo obligaran a meterse en un barrio y cerrarle una cárcel ellos pedían para conservar mejor sus tradiciones sus costumbres y sus vínculos para ellos el peor pecado era mezclar su sangre con la de un goín segundo los signos distintivos que tan humillantes aparecen los ponen los musulmanes en realidad primero que los pone es el califa Omar a cristianos y judíos bueno pero ellos también tenían que llegar símbolos distintivos se los exigía la ley así se los recuerda santo Tomás en el opúsculo a la duquesa de Brabante sobre el régimen de los judíos dice que los haga llevar esa señal distintiva como se lo exigen a ellos su el talmud bueno los barrios ciertas profesiones no debían mezclarse no podía uno atenderse con médicos judíos etcétera bueno esta reglamentación está establecida por inocencio tercero bueno es una larga tradición ustedes leen los concilios regionales desde el delvira trescientos y pico en la zona de Granada ya hay normas a los cristianos respecto a los judíos que no se casen los médicos los maestros etcétera de ahí todos los sínodos regionales que casi anualmente se celebraban en la zona todos alguna norma sobre los judíos la relación con los judíos la experiencia de siglos viene a estar a sintetizarse en las normas de inocencio tercero el gran papa medieval y el concilio ecuménico de Letrán 1215 ahí está toda la legislación del mundo cristiano de la cristiandad la relación social que no es de persecución de antisemitismo todas estas cuestiones de ahora eran totalmente ajenas al medioevo el código la relación ellos cumplen esto pero se les debe exigir esto para evitar conflictos y así vivieron contentos y pacíficamente en el mundo cristiano bueno pero en el 1200 y algo han habido muchas conversiones ingresa el Talmud perdón el Talmud ingresa mucho antes pero un converso que después se hace dominico y es un gran doctor Donin en Francia dice cuando hablamos de los judíos no hay que hablar de la lectura del antiguo testamento en clave no cristiana sino que los judíos para defenderse en el ambiente cristiano ponen a la misma altura que lo que llamaríamos el antiguo testamento el Talmud el Talmud son todas las una especie de codificación de los glosas de los rabinos hay dos Talmud el de Jerusalén y el de Babilonia pero que claro ellos querían evitar que se convierta en el cristianismo y como hacen viviendo en mundo cristiano entonces el Talmud le dan igual o más importancia que lo que llamamos el antiguo testamento el Talmud era profundamente anticristiano se burla de Cristo en fin hay una cantidad de normas comentarios reflexiones etcétera muy duramente anticatólicos claro cuando este converso dice fíjense lo que dice el Talmud entonces hacen debates públicos estaba en Francia estando San Luis hacen estudiar por las universidades ponen la denuncia en romers a estudiarlo por las universidades y llegan a conclusión si el Talmud es agresivamente anticristiano entonces mandan a quemar todos los libros del Talmud San Luis en Francia etcétera en España que pasaba con esto una gran tolerancia muchos países a raíz de la agresividad que despertaba en los judíos el Talmud habían constante conflicto con los cristianos habían tantos conflictos que comienzan a expulsarlos hay como 20 expulsiones del año 1100 al año 1250 distintos reinos desde Rusia hasta todos los reinos europeos bueno eso es un síntoma social ya el Talmud había creado una mentalidad agresiva de parte de los judíos que los cristianos no estaban dispuestos a tolerar todavía que lo soportaban porque era el principio de la tolerancia como un cuerpo extraño con un estatuto único todavía eran agresivos incluso aparecieron muchos casos de secuestro y asesinatos rituales de parte de los judíos y el otro gran tema de la usura para los católicos estaba prohibida la usura pero no para los judíos el Deuteronomio dice a tu hermano prestarás sin interés pero al extraño cobra el interés y eso es agradable a Dios entonces ellos no tenían problema ni siquiera en las tasas que le ponían en la usura entonces pasaron a formar la idea del judío usurero viene de entonces los cristianos lo tenían prohibido bueno eran odiosos en la sociedad agresivos por otro lado el pueblo cristiano con frecuencia se levantaba ¿qué se hace? todas estas expulsiones de los reinos de Alemania Austria Rusia Inglaterra etcétera la mayoría vienen a España España pasa a ser junto a Polonia los dos países con más población judía en España no se respetó casi nunca las exigencias de Inocencio III y el concilio de Letrán prácticamente nunca el gueto no existió mezclados con todo todos los médicos de los reyes eran judíos todos los prestamistas eran judíos estaban en la corte cuando subí Isabel hay dos obispos judíos que eran falsos conversos que van a ser procesados por la Inquisición bueno y tenía razón la reina de la nobleza etcétera se habían enriquecido de manera que se habían compenetrado con la ciudad con el ciudadano español bueno pero empiezan estos conflictos viene la peste negra muchos de los cristianos acusan a los judíos matanza de judío en toda Europa 1391 cambió la historia de los judíos en Europa estalla por una serie de circunstancias y en España especialmente matanzas populares de judío invadían el barrio judío a raíz de crímenes rituales eso que son ciertos varios casos que se cuentan bueno entonces que se hace la Santa Sede siempre urgía a los reyes cristianos españoles las leyes de Letrán concilio de Letrán y en España prácticamente nunca se aplicaron bien antes de los reyes y cuando suben los reyes una de las cosas que proponen los nobles y las cortes es ajustar este tema porque han habido matanzas 1391 que no deben repetirse y hay una inestabilidad social antes de que llegue la reina en 1413-14 en España se va a hacer una cosa originalísima tal vez muy poco conocida va a haber una gran disputación de todos los judíos del reino toda la sinagoga la sinagoga perdón los pueblos los caales los barrios judíos van a mandar representantes a una gran disputación que va a durar un año y medio 50 y pico de sesiones entre católicos con versos del judaísmo católicos teólogos sacerdotes etcétera bueno y los rabinos dura mucho tiempo y argumentan sobre los grandes temas si Cristo es el Mesías bueno que era el tema central estrictamente bueno son el antiguo testamento el valor del talmud etcétera bueno resulta que resultado de este gran disputasio de Tortosa 14 de los 15 rabinos que intervenían por la parte de Israel en la disputa se hacen cristianos he leído los libros los manuales los textos judíos dice que fue la catástrofe más grande de su historia desde entonces cundió dice la deserción en nuestras filas masivamente los judíos aceptaron porque la fe porque sus rabinos sus maestros se habían convencido esto creó 1413-14 una conversión no sé llamarla en masa pero muy numerosa en España pero no por coacción claro pasa el tiempo estos judíos viven en barrios judíos tienen parientes judíos en una familia no todos se convierten un judío poderse convertido bautizado profesado la fe etcétera y después retornado atrás cosas que pasan humanamente bueno esto es reconocido por los judíos en los textos de ellos los grandes historiarios judíos lo dicen bueno entonces muchos de nosotros dicen ellos para poder seguir viviendo en España y ya no vivían en el barrio judío en el cal tenían cargos importantes eran muy ricos eran muchos de ellos señores tenían títulos nobiliarios obispos pertenecían a todas las clases sociales tenían influjo en el rey la mamá de Fernando el católico era de origen judía la familia Enríquez mamá de Fernando era de origen judío el arzobispo Talavera era de origen judío y muchos otros para poder mantener ese estatus muchos volvieron atrás en su fe pero mantenían su apariencia católica este fenómeno es constatado unánimemente por los delegados del Roma los papas insisten cuidado con este tema por los judíos que decían nosotros hicimos eso pero eso sí hacíamos el doble juego y que en el Talmud estaba permitido que lo hacían entre los musulmanes estaba explícitamente y sus teólogos decían que podían hacer eso esa doble personalidad claro pero los católicos no lo iban a permitir llega la reina imagínense sumen se está creando el estado moderno se pasa al estado feudal al estado moderno de unificar el peligro musulmán y los judíos habían abierto las puertas al islam en España todo el mundo lo sabía y lo dicen las fuentes judías ellos dicen que el nuevo sultán el gran Khan va a fundar va a ser el gran aniquilador del cristianismo y va a fundar la nueva Jerusalén se los ha prometido es más se habla que en Constantinople van a ser la nueva Jerusalén y va a venir el Mesías de manera que los judíos o los cripto judíos son aliados ahora del islam el islam que está peligrosamente avanzando sumen todo esto el celo de la reina por la identidad católica el peligro del islam y la fuerte influencia que está teniendo en esta nueva España que está haciendo la reina unificándola entonces el tema había que resolverlo tres cosas intenta la reina primero aplicar la vieja legislación vuelvan al barrio el distintivo que era una rodela roja o amarilla o un sombrero prohibición de ciertas actividades etcétera muy laxamente pero hay muchos conflictos en todos lados con los falsos conversos porque que parecía con uno que se había bautizado y tenía un cargo público y era sospechoso no se lo podía tocar no se lo podía mandar al barrio judío porque era católico pero era católico a escondidas no entonces había muchos casos complicadísimos entonces primera solución esa no es suficiente hay una cantidad de conflictos la reina se entera de profanaciones de la eucaristía en fiesta en fiesta de corpus etcétera hay agresividad por ambas partes segunda solución de la reina la inquisición la inquisición es un tribunal que simplemente investiga la inquisición española va a ser un tribunal muy dependiente de la reina del estado que investiga y pone penas que no puede investigar un judío judío sino a un católico para que sea coherente con lo suyo y no divulgue ni difunda algo falso la herejía la inquisición los papas le pidieron la inquisición a la reina y desde hacía 50 años se lo habían pedido Enrique VIII la vieja inquisición medieval que se había aplicado en el sur de Francia ahora querían traerla de una nueva manera acá la reina logra la bula presion no digo presionado pero sugerido por Roma no fue un invento de la reina es más ella tal vez no quiso aplicarla le manda la bula autorizando la creación de la inquisición para resolver el tema de los falsos conversos judíos 1479 la reina retiene la bula el decreto e intenta la vía de la convicción predicaciones escritos pastorales todo diciendo de hablando de que quien aceptó el bautismo sea coherente y que la doble vida la doble religión es una gran falsedad agresivo los judíos no pensaron que con quien se metían agresivo en el sentido que por ejemplo hay grandes agresiones talavera está predicando sacan un libelo contra talavera burlándose le asesinan a alguno de los delegados de la reina etcétera entonces la reina dice aplica el derecho que tenía por la bula papal a establecer la inquisición en España dos años después de tener la bula recién la reina va a crear la inquisición quiso que fuese la última solución empieza a trabajar la inquisición los judíos se envalentonan más porque tenían mucho poder dice que hay reuniones donde participan nobles obispos prestamistas grandes hombres etcétera en un caso el párroco de la catedral el deán de la catedral o sea estaban metidos en todo y ahora se va a por así decir dividir las aguas y la reina está dispuesta a ir hasta el final intentan le asesinan a uno de los el San Pedro del Hues uno de los inquisidores los judíos la reina no cede siguen adelante le ofrecen una fortuna a Fernando el Católico necesitaba dinero por apagar las deudas de Granada no acepta nada van a Roma van obispos judíos a Roma como Arias Dávile el obispo de Segovia el que apoyó a la reina cuando tomó posesión que era de origen judío y era cripto judío va a Roma arman todo un lío con el papa la reina tiene que tener un carteo esclarecedor a través de sus anuncios queda todo aclarado la inquisición trabaja bueno y termina resolviendo el tema no queda resuelto al todo por los conflictos que hay etcétera entonces y sobre todo por esta situación que hay con el islam y la reina termina por hacer el decreto de expulsión la misma fecha en que los los moros entregan Granada y el mismo año 1492 en que se descubre América la expulsión de los judíos más o menos fue de unos 200.000 los judíos que había en España la reina le da la opción y le da varios meses si quieren bautizarse se quedan acá con todos los derechos si quieren irse no es expulsión es no renovar el permiso de residencia de un cuerpo extraño que era tolerado política socialmente esto esto es derecho internacional era tolerado ese es el estatuto medieval que tenían los judíos mientras estuvieran ahí el rey era garantía de su seguridad por eso ellos todos apoyaron a la monarquía apoyaron a la reina porque era su seguridad es una obra maestra de justicia y de caridad esta no renovación del permiso de residencia por cómo se hizo les dio la opción de 200.000 son cifras difíciles de precisar pero las que dan los cronistas son 50.000 pidieron el bautismo y se quedaron 150.000 se van de esos 150.000 que se van les da opción a ir por donde quieran 50.000 volvieron después muchos van a los países musulmanes fascinados por las promesas es a los que peores les fue los hicieron esclavos los robaron etcétera bueno muchos de estos judíos después fueron los que apoyaron la revolución protestante y las que en las prensas de allá de lo que sería hoy Holanda los países bajos de Amsterdam y Alemania empezaron a crear la famosa leyenda negra su origen remoto es el grupo de judíos que resentido por esta tener que partir de España van a emprenderla contra España a través de los siglos etcétera bueno la reina le dio no solamente derecho a que lleven todas sus riquezas todo sino que les garantizó que se hiciera justicia porque tenían que vender urgencia las cosas salvo lo que no se podía exportar para cualquier español lo demás podían llevarse todo lo que quisieran incluso letras de cambio bueno y le garantizó a todos la justicia si alguien tenía alguna denuncia habían tribunales especiales hasta que se fueran se conoce años después un delegado de Fernando el católico después que murió la reina a Florencia donde ha ido un grupo de judíos para preguntar si después de la partida tienen algo que denunciar de algo que se les hubiese hecho de injusticia porque él quiere hacer justicia y está dispuesto a restituir si en algo se les debe años después a los judíos de Florencia bueno eso se ve la delicadeza de los reyes en cuestiones de justicia los mismos judíos tienen que reconocer esto bueno muchos de los grandes rabinos a raíz de esto o años después se van a convertir un grupo grande va a ir a los estados pontificios lo va a recibir el papa donde nunca fueron expulsados a los pocos lugares del mundo y una cosa curiosa en un barco van varios barcos van muchos judíos hacia los estados pontificios la colectividad de Roma que es muy fuerte judía se entera de que hay peste en el barco y le van a decir al papa porque son los estados pontificios que no los deje bajar porque vienen al barrio y le van a contaminar todo no quieren que sus hermanos judíos bajen a Italia y el papa se los va a conceder o sea esos judíos agradecidísimos porque si no iban a quedar en los barcos y morir en los barcos entonces el papa les concede bajar hasta que pase el peligro de la peste los mismos judíos no quisieron dejar que desembarcaron bueno termino con el caso americano no un solo punto de esto la sorpresa del descubrimiento de América todo el mundo lo vio sensu fidei del pueblo como una especie de gracia de Dios para los reyes que habían hecho tanto bien a España y a la iglesia lo vieron como un regalo del cielo la reina tomó la cuestión americana como la de Granada con los este pequeño ensayo granadino de evangelización que lo tomó personalmente la reina se instala ahí una de las características del reinado de ella es que nunca tuvo corte no tuvo un palacio fue un rey itinerante donde hacía falta allí iba según los cálculos anduvo a caballo más de 20.000 kilómetros muchas veces embarazada y en la guerra de Portugal pierde un hijo por tanto cabalgar en el momento en que estaba un momento importante de la gestación bueno fue una monarquía itinerante realmente hace una especie de celo apostólico realmente admirable y estar presente en todos los lugares descubrimiento de América así como Canarias y Granada era su obra personal maestra de evangelización lo que más quería era la perla de mi reino decía Granada cuando descubren América ya en el ocaso de su vida bueno en el 1504 los primeros viajes y de vuelta ella está fascinada cuando descubren que es toda una hay una población enorme y el papa le concede el derecho de posesión y evangelización hermosas las instrucciones de la reina primer punto Colón le manda después del segundo viaje 500 esclavos indios la reina consulta el derecho de la época es un tema que sería interesante estudiarlo con los teólogos de la época según el derecho de la época era legítima la esclavitud del prisionero de la guerra justa bueno entonces la reina plantea los indios pueden ser tomados presos como esclavos perdón y vendidos como esclavos y tratados como tal claro no era la esclavitud de la época romana era la esclavitud medieval renacentista pero forma una comisión de teólogos y se demoran en contestarle y lo resuelve la reina por sus cuentas no a costa mía van a volver los 500 indios a sus casas es más muchos de los capitanes de los marinos habían traído su indio personal para tenerlo de servidumbre o para venderlo busca indio por indio en todos los reinos pues ya estaban dispersos uno por uno y le a costa de la reina porque no era culpa de ellos porque ellos estaban en su buena conciencia igual que Colón a costa de la corona y están en la se conservan toda la contaduría de la reina tanto por pagarle el viaje de ida y vuelta el viaje de venida y el retorno al marinero tanto que se trajo un indio en buena conciencia todo a costa de la reina con este hecho más allá del derecho de la época con este hecho la reina va a fijar por así decir una conducta va a marcar va a sentar jurisprudencia diría yo sobre la cuestión americana que ya lo había practicado lo mismo con el asunto de las canarias que le tocó también a la reina la evangelización de las canarias con esto va a cambiar todo las instrucciones o bando ante los desórdenes que se producen allá porque son los primeros momentos imagínense lo que es eso las instrucciones o bando y la obra maestra de ella que es su testamento ella hace su testamento tres meses antes de morir es hermoso su final primero pide oraciones a todo el reino por su salud cuando ve que la voluntad de Dios es que avanza su enfermedad y no va a salir dice no recen más por mi salud recen por la salvación de mi alma le dice a un gran poeta que tiene en la corte que le escriban en poesía la pasión de Cristo se la escribe para que se la lean en sus últimos momentos está escrita es una obra maestra para prepararse para bien morir sabe que muere escribe su testamento que es una obra maestra de justicia bastaría eso para beatificarla y pocos días antes de morir se queda con cargo de conciencia y agrega lo que se llama el codicilo un apéndice al testamento donde va a tocar el tema de los indios y vuelve a reiterar textualmente la ordenanza que le había dado Colón no me traiga esclavos trátelo como hijos míos jamás se le haga grave en sus personas en sus bienes en su libertad en sus cosas con muchísimo amor mándese los mejores milloneros para que los convencen y los traigan a nuestra santa fe católica todos los términos y la delicadez de la reina en ese punto han sido realmente insuperables Carlos V le van a recordar sus confesores su abuela procedió así era para Carlos V era decisivo decir su abuela que le dijeran su abuela no hubiera hecho esto su abuela quería esto bueno el título de reina católica realmente lo tiene merecido pero yo creo que viendo el balance de la reina y viendo la perspectiva de Europa una mujer providencial para mí es un milagro España preparó Trento y Trento significó la reforma de la iglesia en una época terrible España dio la batalla decisiva contra el Islam y de luego será Lepanto en España hubo todo un renacimiento que a veces se centra en las artes las letras etcétera no fue teológico filosófico militar en las artes político en todos los aspectos fue España España marcó el ritmo de Europa muchos años gracias a Isabel en la cultura frente al Islam en España no hubieron herejes se evitaron todas las guerras terribles de religión que desangraron Alemania Francia e incluso Italia o Inglaterra entonces visto en perspectiva y con toda la cuestión americana uno dice Isabela Católica es un milagro de Dios y una mujer providencial muchas gracias el pobre Torquemada fray Tomás de Torquemada es cierto que los navegantes eran prisioneros en el primer viaje de Colón van de ochenta y pico de personas ochenta van cuatro prisioneros que era legalmente el máximo que se podía llevar en los barcos y para conmutarles por ello la pena recuerden que viajar navegar en la antigüedad era riesgoso entonces autorizan cuatro en el primer viaje de Colón ¿qué nos? cuatro con eso conmutaban la pena ¿qué nos puede decir de Torquemada? el pobre Torquemada es una ¿cómo podría decir? en la en la literatura popular o por el sentir popular es una imagen un paradigma de la crueldad de la impiedad de la tortura del monstruo de la inquisición fray Tomás de Torquemada fue confesor de la reina de la orden reformada de los dominicos prior y subprovincial muchos años de la orden reformada de los dominicos lo cual hace ver que ha sido un gran hombre de los reformados o sea de los observantes fue confesor y consejero de la reina etcétera propuesto por la santa sede en la lista de los posibles inquisidores hubo una pequeña polémica si se restauraba la inquisición medieval o se hacía una inquisición distinta que dependiera de los reyes después se solucionó pero Torquemada era los propuestos por la santa sede para ser inquisidor un hombre muy justo muy prudente muy medido de una gran caridad una gran misericordia que hoy se ha estudiado bastante hay un se acaba se acaba de publicar en los últimos cinco o seis años los estudios más completos que hay sobre la inquisición son tres tomos de unas mil doscientas páginas de muchos autores pero es casi exhaustivo y no son autores nada prejuiciosos digamos con buen método científico y bueno es un animal la restitución un poco de la fama de Torquemada que fue un hombre justísimo de gran mesura jamás fue objetado por así decir por personas de conciencia y él elaboró no solamente fue el inquisidor general de España sino que elaboró toda una reglamentación propia de lo que debe ser el funcionamiento de la justicia inquisitorial que es un tema muy largo comparado con la justicia de la época de todos los reinos tanto la medieval como la española lamentajaba enormemente es más hizo adelantar en favor de la justicia de la misericordia de la seguridad en todo sentido de hacer justicia la justicia civil penal era muchísimo más benigna más misericordiosa porque lo que quería era la conversión no era la punición sino la conversión sí origen judío sí la inquisición es de derecho natural inquirir hay un trabajo sobre el que nacional de la justicia ¿quién? perdón ¿quién? Tomas 8 ah sí sí no muy bueno hay cosas muy buenas sobre la inquisición es un cuco que presentan y que yo creo que es un tema que habría que hablarlo en público lo que pasa es que hay temas que no se puede hablar porque directamente están los prejuicios este bueno lo que yo temo es la inquisición de la KGB lo temo la inquisición de la CIA esa se la temo pero la inquisición era es más habían delitos que estaban a caballo de la inquisición y la justicia civil preferían caer en manos de la inquisición porque era mucho más benigna y lo que se quería es la absolución del reo no la punición las cárceles de la inquisición eran comodísimas había toda una reglamentación sobre eso es falso todo ese mito que han creado en torno al tema lo que si es cierto es un tema que lo digo lo enuncio es lo siguiente casi todos los primeros interesados en aplicar la inquisición y que la llevaron adelante eran conversos o sea judíos de raza convertidos al cristianismo que eran los más duros con sus hermanos por eso dicen esto habría que probarlo históricamente pero está afirmado por muchos serios autores y nada sospechosos que la dureza que tuvo los primeros tres o cuatro años de la inquisición se debe a la a la dureza de los conversos que estuvieron a cargo Torquemada era judío también de origen judío judío puro y su tío un cardenal de Roma un gran teólogo bueno dicen que era había la dureza de los conversos era más grande que la de los viejos cristianos y ese plus el plus que tuvo en dureza los primeros momentos de la inquisición fue debido a los conversos y que después el espíritu español es muy muy amplio muy asimilador muy condescendiente que no es el espíritu español ese y ese toque se lo dio lo dieron los conversos habría que probarlo esto no sé es medio tarde sí me da puro gracias